Soy un narcodependiente, soy poliadipto. Él es Elkin Nevado, un hombre de 44 años quien demuestra que el consumo de drogas en el mundo no tiene edad. El mundo de la droga es lo que te ata. Y pues cuando conocí el bazuco, que es prácticamente hace 13 años, te aislas totalmente. Según el Estudio Nacional de Drogas, el 50% de los colombianos del país empiezan a consumir estupefacientes a los 14 años. Sin embargo, según el Observatorio de Drogas del país, cada región enfrenta una problemática diferente según su ubicación geográfica. Las drogas son un problema que tenemos que enfrentar entre todos. No es un problema solo del gobierno, es un problema de la sociedad, de la familia, donde todos tenemos que actuar para prevenir el consumo. Por ello, el Ministerio de Justicia realiza la primera convocatoria en la que entidades territoriales podrán presentar iniciativas para luchar contra este flagelo. En el marco del fortalecimiento de la política integral de lucha contra la droga Ruta Futuro, esta convocatoria se extenderá hasta el 28 de julio. Un proyecto que permitirá que los 32 departamentos puedan dar soluciones contra la drogadicción desde sus propias necesidades. Hago entonces una invitación especial a gobernadores y alcaldes a que presenten sus proyectos para aprovechar esta oportunidad encaminada a fortalecer la implementación de la política Ruta Futuro en los territorios. Así, personas como Elkin podrán aportar a cambiar las drogas por la vida. Yo tomé la decisión a los 44 años, espero que los que puedan verlo o escucharlo tomen una decisión pronta para que no se arrepientan de todo lo que hacen. Las alcaldías y gobernaciones interesadas en construir una estrategia y ayudar a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas podrán conocer todos los requisitos a través de la página del Ministerio de Justicia. En la ciudad de Bogotá, informa David Parra. Gracias. Gracias. Gracias.